El intento de asesinato contra el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y la convención del Partido Republicano no solo mantiene la atención de los residentes de esa nación o de esta nación y sus territorios, sino del mundo entero. Muchos analizan sobre el impacto social y político, pero ¿cuál ha sido la reacción de los mercados en ambos escenarios? Pues para ello hemos invitado al economista y catedrático en gerencia y comercio internacional de la Universidad de Puerto Rico, residente de Río Piedras, doctor Héctor Ríos Mauri. Gracias por estar aquí con nosotros. Encantado. Es para mí un placer estar en YPR nuevamente. Bueno, y se dice que toda acción tiene sus consecuencias y siempre hay especulación en la Bolsa de Valores cada vez que ocurre algo en Estados Unidos, sobre todo cuando se trata de una persona sumamente importante como la figura de Donald Trump, aunque él es expresidente, no es presidente. En efecto, yo creo que es muy válido abrir una tertulia en el noticiario de YPR, que de hecho tiene como característica que trasciende a otros esquemas presentados en Puerto Rico, porque supera el insularismo. Yo creo que sí que la economía siempre tiene relación con las derivaciones sociales del acontecer económico. Economía es conducta. Y ciertamente el atentado contra Trump, que por fortuna no terminó con la vida de este candidato, porque todos los que creemos que la democracia es el mejor sistema para coexistir y progresar, tenemos que estar en contra de este tipo de acto violento. Pero realmente no ha representado una catástrofe económica, ni siquiera una variación dramática en los indicadores económicos que utilizamos para ver qué ocurre cuando una situación importante puede impactar la economía. A lo largo de la historia, en ninguno de los magnicidios que ha vivido la nación norteamericana, Estados Unidos, el de Abraham Lincoln en el año 1865, el de Garfield en el año 1881, el de McKinley en el año 1901 y el de Kennedy en 1963, ha habido un colapso total, como sí ha habido por otros detonantes, como por ejemplo el crack del 29, en donde el Producto Interno Bruto cayó en más de un 50%, la crisis asiática del 97 provocó también una contracción que implicó una pérdida de producción en casi un 5% en la economía americana, la recesión del año 2008-2009, que implicó también un declive de alrededor de un 5%, y últimamente la pandemia en su primera parte, porque luego, curiosamente, en medio de ella, la economía comenzó a crecer. Y cuando ocurren estas convenciones, tanto republicanas como demócratas, ¿también los mercados están pendientes a lo que cada candidato dice para efectos de ver su futuro en términos de inversiones? El mercado siempre está presente como un radar identificador de todo lo que acontece en el plano político y en el plano social. ¿Qué es el mercado? El mercado no es otra cosa que la gente tomando decisiones, la gente comprando y vendiendo, igual que el Estado. Se plantea una dicotomía entre Estado y mercado. Obviamente hay teóricos y economistas socialistas que abogan por el estatismo, concediéndole una mayor preponderancia social al Estado. El liberalismo, que es una corriente que nace en el siglo XVII en Inglaterra, plantea la importancia del mercado y del sector privado. Los mercados siempre están interactuando con la dimensión política y con todo lo que acontece en una comunidad organizada. Por lo tanto, el mercado siempre reacciona. Y a veces hay una contradicción entre lo que ocurre en el plano electoral. Por ejemplo, cuando gana un candidato antisistema, como ocurrió con Pedro Castillo en Perú hace tres años, el electorado apostó por él. Por lo tanto, en el ámbito de la conducta electoral recibió un respaldo. El mercado nunca lo apoyó. De hecho, Castillo resultó ser un terrible presidente y está encarcelado en este momento. Así que el mercado siempre va a estar en interacción con la sociedad en pleno. Y estos mercados, sobre todo el de Estados Unidos, y vamos, a nivel internacional, pueden, en el caso de Estados Unidos, por ser una nación poderosa, pueden empujar un candidato. Pueden hacerlo. De hecho, el comercio siempre ha sido un factor importante para la toma de decisiones humanas. ¿Y en el caso de Donald Trump? ¿Sería un candidato fuerte para esos mercados o no? Por Joe Biden, ¿verdad? Que es el opositor. El atentado contra Trump demuestra que los mercados apuestan por él y confían en él. Lo que no quiere decir que eso menoscaba a Biden en los mercados. La economía americana está muy fuerte. Trump tiene como parte de su agenda la intención de restarle valor al dólar para aumentar las ventas en Estados Unidos. Si eso ocurre, habrá que ver el comportamiento de los mercados. Pero los mercados han demostrado que sí que apuestan por un Trump, que es un partidario de la libre empresa, igual que Biden. En este caso, la institucionalidad ha demostrado ser fuerte en esta coyuntura en la que la economía americana ha estado creciendo y se mantiene sólida a nivel mundial. Muchas gracias, profesor, por estar con nosotros. Encantado. Nos volveremos a encontrar por aquí para hablar de este y otros temas parecidos. Por supuesto. Continuamos con más información.